Buenas tardes a todos y a todas. Quiero empezar agradeciendo la asistencia de todos los presentes y especialmente en estos momentos difíciles en los que cualquier asistencia a un acto de este tipo y la realización de cualquier actividad nos parece rara. Nos sentimos por ello hoy más que nunca honrados de vuestra presencia. El 8 de marzo es un día importante para las mujeres, pero también es un día importante para comisiones obreras. Se trata de un día reivindicativo por excelencia y qué mejor manera de reivindicar que rendía homenaje a aquellas mujeres que con su lucha y compromiso nos acercan cada día un poco más a la igualdad. Con este motivo y con este sentimiento, hace ya 15 años se creó el premio Maite Alacios que hoy pasamos a entregar. Y bueno, ya para dar comienzo a la gala y queriendo visualizar también nuestro compromiso con la cultura como un potente arma al servicio de esta causa también, vamos a pasar a oír a dos mujeres, dos talentos locales que nos van a acompañar. Ellas son María Núñez y Gemma Postigo. Ella nació entera con el sol, pero ocurrió que el mundo renunció la voz. Que el mundo renunció la voz a la gas oír, que el mundo renuncie la boca, el mundo Tenía mi voz al alma, en mi punto de la auto y dolor si womanita. Y bueno, hola, sobre una agoneta y el ano, en mi voto seleccionó la unión familiar y De vivir en un mundo de muñeca roja la luz, de gritar su duelo a la estrella. Pa' que pedir permiso, pedirse lo a vuestro barrio, de no tirar con vosotras del carro, no vamos a ningún lado. Nuestro mundo en la mesa necesario, en el cielo la luna, sé que mandarlo morir en batalla, estaré en el bando de la trubada. Quiero pensar, me va a disculpar, que realidad tan bueno no será. Tu Dios, creyendo que tiene más puertas y le molesta, admití que solo ella es su dueña. Contesa no, guerrera por favor, no es su misión, vivir en su misión. Y vino a este mundo, alegraros la vista, si algo te quieras. Soy la llama de la vera feminista. Pa' que pedir permiso, pedirse lo a vuestro barrio, de no tirar con vosotras del carro, no vamos a ningún lado. Vuestro puño en la mesa es necesario, como en el cielo o la luna. Si hay que matar o morir en batalla, estaré en el bando de la trubada. Si hay que matar o morir en batalla, estaré en el bando de la trubada. Si hay que matar o morir en batalla, estaré en el bando de la trubada. Si hay que matar o morir en batalla, estaré en el bando de la trubada. Si hay que matar o morir en batalla, estaré en el bando de la trubada. Si hay que matar o morir en batalla, estaré en el bando de la trubada. Si quieres ver como te quiero, es decir más que a mí mismo. Pero quieres de primero, y será tu el perdido. No me busques en la luna ni en el espacio infinito. Que volando a las del suelo me encontraras aquí mismo. Y para que quede claro, por si alguno no lo entiende. Erudito el testigo que mi afecto es mi adejo. Que no es ninguna bandera, que es una canción de cuna. Que mi madre me canta abajo, bajo la luz de la luna. Si levanto la mirada, sé que voy a verla a ella. Tan compuesta la batalla, que no necesito estrellas. Que me lumbre en el camino, y que guíe cada paso. Lo único que necesito es este amor desesperado. Soy de los que nunca creo, de los que apuestan por otros. A veces me cuesta ver mucho pierdo, mi propio de rojo. Aprendiendo como a salvo, de los logros y fracasos. Todavía veo al niño, por tu charco, de mi par. Y quiéreme como te quiero, es decir más que a mí mismo. Pero quieres de primero, y será fuerte y digno. No me busques en la luna ni en el espacio infinito. Que volando a las del suelo me encontraras aquí mismo. Y para que quede claro, por si a Tuna no entiende. Eluditos entendidos, que mi acento es mi aleje. Que no es ninguna bandera, que es una canción de Tuna. Que mi madre me cantaba, bajo la luz de la luna. A continuación, mi compañera Lorena Díaz Merino va a pasar a la lectura del manifiesto que da la reivindicación de comisiones obreras en este 8 de marzo. Comisiones obreras. En la conmemoración de este nuevo 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, quiere manifestar su indeleble compromiso con la consecución de la igualdad entre mujeres y hombres. Y, consecuentemente, con la eliminación de toda forma de discriminación y violencia hacia la mujer. La igualdad es un principio irrenunciable para nuestra organización. El lento camino hacia la igualdad, iniciado en nuestro país con la recuperación de la democracia y que ha cosechado avances innegables, aunque aún muy tímidos, entró en una fase de ralentización e incluso retroceso. Por las duras políticas de recortes aplicadas durante la anterior crisis económica. A ello, debemos sumar los efectos de la dramática irrupción de la extrema derecha, obsesionada con frenar cualquier progreso en la igualdad de género. Con el cambio de gobierno, en 2018, se retomó la senda de la igualdad. Desde entonces, se han impulsado iniciativas de gran calado. Sin embargo, estos avances llegan en el peor de los contextos posibles, en medio de una gravísima crisis sanitaria causada por una pandemia sin precedentes en los últimos 100 años, cuyas consecuencias están siendo demoledoras. La pandemia ha evidenciado en mayor medida los desequilibrios y desigualdades de género entre mujeres y hombres. Y ha puesto de manifiesto importantes déficits de nuestro estado de bienestar y de protección social. La pandemia ha puesto de manifiesto la crisis de los cuidados y las graves consecuencias, especialmente negativas, que tienen para las mujeres. Tanto para las que trabajan en el sector de los cuidados, como para las trabajadoras que asumen de forma mayoritaria estas tareas en el ámbito del hogar, teniendo que compatibilizar trabajo con cuidados familiares. La crisis de los cuidados es un problema estructural y global que requiere respuestas políticas que estén a la altura de este desafío. Asimismo, durante este tiempo de pandemia se han agravado los casos de violencia de género, se ha destruido empleo y la tasa de pobreza femenina se ha incrementado notablemente, haciendo nuevamente a las mujeres más vulnerables. Persisten todavía importantes desigualdades estructurales que convocan brechas de género en el empleo. Persiste la brecha salarial. Persisten amplios grupos de trabajadoras en situación de subempleo sin derechos, como las empleadas del hogar. Habrá que ver la evolución de esta grave crisis sanitaria a medio y largo plazo y el impacto que va a tener para las mujeres, puesto que si hay algo en la historia que nos ha demostrado hasta ahora, es que las consecuencias de la crisis siempre tienen un efecto más negativo para las personas más vulnerables. Y las mujeres siguen y seguirán siendo más vulnerables mientras no alcancemos una igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres. Comisiones Obreras exige una acción política enérgica para seguir avanzando, sin retorno, hacia una sociedad más justa y solidaria con plena igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. Hacemos un llamamiento especial al valor democrático para defender la igualdad ante posiciones políticas ultraderechistas caracterizadas por el ataque de los derechos de las mujeres, por su antifeminismo y por sus políticas de eliminación de recursos destinados a luchar contra las violencias machistas y a promover la igualdad. Y ahora pasamos a la lectura del acta de la resolución del jurado que efectuará la secretaria del mismo, Fátima Azner. Buenas tardes a todos y a todas. En la ciudad de Ceuta, siendo las 13 horas del día 1 de marzo del 2021, reunido el jurado del premio Maite Alastio, acuerda por unanimidad de sus miembros, otorgar la decimoquinta edición de dicho premio a doña Alicia Cordente Sánchez por considerar que es la candidata con mayores méritos entre las presentadas, por su infatigable lucha por la igualdad y su inquebrantable compromiso con todas las causas sociales. Enhorabuena. La secretaria de la mujer de comisiones obreras, Charandeo, hará entrega del premio. El día de hoy, 8 de marzo, debería pasar como cualquier otro, en silencio y sin ruido. Pero eso, desgraciadamente, todavía no es posible. Así que al menos lo vamos a conmemorar como se merece. Hoy tenemos el honor de homenajear con nuestro premio Maite Alastio, Alicia Cordente Sánchez. Hablar de ti bien es muy fácil, ya sea por tu trayectoria personal como por tu trayectoria profesional. Has demostrado día a día valores muy importantes y en los tiempos que corres aún más. Has demostrado integridad, solidaridad y hermandad con el pueblo de Ceuta. Psicóloga de profesión, has desempeñado por lo general labores en el ámbito de la institución humanitaria, demostrando ser una luchadora incansable y para nosotros un gran referente. Pusiste en marcha en Cruz Roja de Ceuta el área de la mujer, con proyectos que atienden a mujeres e hijos víctimas de violencia de género. Actualmente eres ponente de la Comisión de Paridad de Cruz Roja Española. Y siempre has demostrado una tolerancia cero con todo lo relacionado con la brecha salarial. Tema determinante para caminar hacia una sociedad más justa e igualitaria, donde se elimine por fin ese famoso techo de cristal. Como tú siempre afirmas, no solo se trata de alcanzar la igualdad entre hombres y mujeres, sino una igualdad entre seres humanos. Ya que, conseguido esto, el hombre podrá comenzar a hablar de progreso. No quiero dejar pasar tu trabajo de coordinación y tu labor de voluntariado activo durante este año de pandemia. Y aquí quiero hacer un inciso y no darte solo las gracias a ti, Alicia, sino a toda la organización de Cruz Roja y a sus voluntarios y voluntarias. Para vosotros y vosotras no ha existido ni los horarios, ni el cansancio ni el miedo. Vuestra labor hacia todos los ciudadanos ha sido encomiable y eso os lo agradecemos de todo corazón. Me gustaría, si nos importa, que nos levantáramos y como homenaje a todos ellos les diéramos un fuerte aplauso. Eres respetada y querida por todos y todas tus compañeros, ya que tu condición de arrimar el hombro y prestar apoyo a toda persona en situación de vulnerabilidad es bien conocida por todos ellos. Y, por último, quiero terminar con una frase que se ha comentado de ti y creo que resume mis palabras. Tu horizonte es la humanidad y la senda por la que caminas en la fraternidad y la universalidad. Me repito de nuevo, muchas gracias, Alicia. Gracias. Bueno, me había dejado sin palabras absolutamente. A mí, todos los que me conocéis y todas las que me conocéis, sabéis que yo soy muy tímida, aunque no lo parezca, pero lo soy. Y la verdad que estas cosas me dan muchísima vergüenza, por eso es un esfuerzo para mí el estar aquí hoy. No me está costando tanto porque veo la sala llena de amigos y de amigas. Es decir, entonces, pues, a mi familia, a mis amigos, a mis amigas, a todos los que me habían acompañado. Entonces, bueno, pues no me va a resultar tan difícil. Bueno, primero, muchas gracias por este reconocimiento a las compañeras y compañeros de Comisiones Obreras que habéis decidido otorgármelo. Y que es mucho más que un reconocimiento porque viene cargado de decenios de lucha, de reivindicaciones y de conquistas sociales. Y que además representa la lucha de una mujer por la igualdad. Representa todos los valores que definían a Maite. Por ello es un honor, os lo aseguro. Además es que viene cargado de simbología porque hasta este salón donde los recibo, donde estamos ahora, es un lugar al que yo he acudido, acompañando de pequeña a mi abuela, María Miaja, y a mi padre, Jesús Cordente, a reuniones sindicales. Cuando ellos venían y no existía esa conciliación familiar tampoco, entonces los tenía que acompañar. Y no me daba cuenta, pero ahí ya me iba impregnando de muchos de los valores que me han acompañado el resto de mi vida. De ellos aprendí sobre todo el ponerme del lado siempre de los trabajadores y de las trabajadoras y de la defensa de sus derechos. Podría decir que llevaré este reconocimiento de Maite hasta el último átomo en el corazón, pero sería faltar a la verdad. Yo solo tendré una ínfima parte de él porque un trozo y no pequeño se lo va a llevar mi familia, mi primera y esencial barricada ante los temporales de la vida. Mi estirpe de mujeres valientes y luchadoras y los hombres que nos acompañan y apoyan en esta lucha. Y cuando digo familia no solo me refiero a la de sangre, sino también a la familia del alma, a mis hermanos y mis hermanas que están también hoy en este salón. Otro trozo se lo van a llevar mis héroes particulares, de los que aprendo todos los días de su compromiso con las personas. Mis estrellas polares que me guían cuando ando perdida y que juntos somos capaces de mover montañas. Otro trozo se lo van a llevar quienes componen Cruz Roja, no podía ser de otra manera. Ellos y ellas, mis compañeros y mis compañeras, desde el minuto cero dieron un paso decidido hacia adelante, cuando muchos y muchas habían perdido norte y rumbo en el transcurso de esta pandemia. Y así siguen, ahora mismo, en esa anónima primera línea de frente. Combatiendo al enemigo invisible que viene a arrebatarnos con crueles zarpazos a queridos hermanas del alma o personas anónimas que, como siempre, desde hace más de doscientos años, en Cruz Roja sentimos como nuestras. Pero es a ti a quien quiero dedicar este premio, especialmente a ti a quien va destinado en su práctica totalidad este reconocimiento de Maite. A ti, que esta noche no tienes más que las estrellas para cubrirte y que miras las luces de Europa desde la infinita distancia a través de una valla llorando en los sueños, porque los sueños sueños son. A ti, que hoy has estado varias horas en una de las cientos de colas del hambre para poder llevarle un par de yogures, pañales o macarrones a tus hijos e hijas con la dignidad pisoteada. A ti, que a pesar de tener un trabajo, tu salario de esclavitud te impide encender la calefacción o arreglar la lavadora. A ti, que acabas de ser discriminada a la hora de conseguir un empleo por tener hijos e hijas pequeñas o que te acaban de despedir sin darte ninguna explicación y acudes a una central sindical buscando una mano amiga. A ti, cuya edad te impide salir a la calle y cuyo mundo empieza y termina en una salita en la que un televisor es la única luz envuelta en un persistente olor a cerrado. A ti, que por tus necesidades especiales estás sintiendo que algo no va como solía en cuanto a la atención que antes recibías correctamente. A ti, que con tan solo un puñado de años de vida a cuestas, cuyo lugar sería una escuela, un club deportivo o unas actividades complementarias, y no suicidándote con pegamento al abrigo de escolleras y polígonos, intentando viajar entre los ejes de un camión para trasladarte a la península, ya sea en batea de basura prensada o entre los motores de un barco. Este premio también va para ti, mujer, a la que unas tradiciones tomadas directamente del medievo te hacen creer que el sometimiento al hombre es la única vía a seguir. A ti, sobre quien tu hermano, padre o marido consideran que su voz, opinión y autoridad están por encima de tus ideas y formas de ver la vida. A ti, que aún tienes que justificar por qué un salvaje te ha pegado una y otra vez o no dejas de vejarte o violarte, o tienes que luchar para que entiendan que un no siempre es un no. A ti, que en régimen de semiesclavitud sobrevives con unos míseros euros al día bajo los plásticos de viveros, recolectando aceitunas, naranjas o uvas, o que pasas horas y horas en talleres infectos trabajando a destajo para que después, en las grandes pasarelas, se luzca tu trabajo por el que no cobras ni para pagar el alquiler. A ti, que has tenido que renunciar a tu hija recién nacida y permitir que crezca en otras familias y en otro país, porque en el tuyo han decidido que nacer mujer es un delito. A ti, y este tiene nombre propio, pues mis hermanas de la plataforma feminista, que siempre tienen que estar justificando día tras día, polémica tras polémica, que el feminismo es esa teoría radical y revolucionaria que pretende que mujeres y hombres tengamos los mismos derechos y deberes. Igualdad le llaman a eso. A ti, que a pesar de todos los pesares, ves siempre en una Cruz Roja, en un sindicato, en una organización humanitaria o caritativa, la mano tendida que intenta paliar en lo posible los desastres de esta nueva guerra que hace muy pocas prisioneras. Porque, ¿sabes? En Cruz Roja llevamos casi dos siglos trabajando, luchando y peleando por la dignidad del ser humano a lo largo de todo el mundo. En la guerra y en la paz, en las catástrofes y lo cotidiano, en lo terrible y en aquello que deja cicatrices en el alma para siempre. ¿Sabes? Nuestros casi 200 millones de voluntarios y voluntarias han estado, están y estarán siempre contigo. Porque siempre estamos donde más se nos necesita, sin distinción de sexo, raza, nacionalidad, credo religioso o condición social. Porque, ¿sabes? Los y las voluntarias de Cruz Roja y de la Media Luna Roja llevan un mundo nuevo en sus corazones, un mundo en el que la libertad es la base, la igualdad, el medio y la fraternidad del fin. La tarea no es fácil, el camino está lleno de obstáculos, los intereses contrarios se suelen multiplicar, la invisibilidad de quienes más sufren se intensifica en estos tiempos de crisis. Pero aquí seguimos y aquí vamos a seguir, luchando, como siempre, contra las desigualdades. Nosotras seguimos en el camino y hoy recojo este reconocimiento en nombre de todas vosotras, las que no tenéis vos. Hoy, por unos minutos y gracias a Comisiones Obreras, yo he tenido el enorme privilegio de ser la vuestra. Muchas gracias. Aplausos Gracias. Con la lucha por la desigualdad. Necesitamos más mujeres que nos sirvan de referencia. Necesitamos más espejos donde mirarnos. Necesitamos más gente como tú, Alicia. Gracias, además, a todos los asistentes y hasta el año que viene. Gracias. Gracias.